La armada comenzaba una carrera contra el tiempo intentando de poner en servicio 8 de sus Skyhawks. También los técnicos buscaban poner en funcionamiento los escasos misiles Exocet que habían llegado al país antes del retiro francés. Hasta ese momento esta tecnología solo había sido probada en polígonos de tiro por sus fabricantes. Nos dan la orden de la posibilidad de poner a punto el diálogo entre lo que era el sistema nuevo del supertándar con el misil M39. Cuando conectamos todo aquí en el país el sistema no funcionaba porque era un avión con un corazón de la época del 80 con las valijas de test que eran de la época del 70. Había ingenieros que se dedicaban a desglosar todo lo que era la parte matemática, cómo traspasar distintas informaciones. Y algunas de las cosas también se hicieron por ensayo de error. Se iba buscando como un candado a combinación, se iba buscando número por número hasta llegar al número ideal que el misil pueda leer la información del avión. Y bueno, eso nos llevó un tiempo hasta que un día la valija que reemplazaba el misil nos da que el misil había salido y que todos los parámetros que habíamos colocado estaban en correcto. Eso ya nos daba un alto porcentaje de seguridad de que el misil por lo menos recibía la información correcta. La aviación naval contaba con que los servicios británicos de inteligencia habían descartado el uso del misil Exocet después de que el personal técnico francés se retirara de Argentina al inicio del conflicto. Por lo tanto, era una carta secreta con la que contaba Argentina. Tras semanas de arduas tareas, los técnicos navales logran hacer funcionar el misil. Para esto, los pilotos se iban adiestrando en todo lo que era la parte operativa, ¿no? El lanzamiento del misil, el vuelo rasante, y nosotros trabajamos en la parte técnica. Una vez logradas las dos combinaciones, se le dio el ok que la escuadrilla estaba en condiciones de lanzar los misiles AM-39. El 4 de mayo, la aviación naval argentina pone a prueba por primera vez este sistema de armas. La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con dos Super Etendard y un avión explorador Neptune y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. El avión explorador Neptune detecta tres contactos. Los dos pilotos de los Super Etendard, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el Chefe. Bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho para poder poner a punto lo que era algo que nos parecía imposible, había dado buenos resultados. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología. El extremo entrenamiento comenzaba dando esperanzas a los pilotos argentinos.